Hola amigos, ¿qué tal estáis? Yo soy Carmen, estáis en el Pucherete de Mari y hoy vamos a preparar una receta deliciosa que a todo el mundo le gusta, a que no le gustan las papas como las llamamos en España o las patatas chips, son un aperitivo que bueno, delicioso pero ya sabéis el problema de esas patatas fritas o papas que venden ya elaboradas que están fritas en aceite, llevan mucha sal, muchos condimentos una manera de poder disfrutar sin remordimientos de unas patatas, papas deliciosas es utilizando una freidora de aire, yo la he incorporado ya a mi cocina y la verdad es que estoy muy contenta porque es una forma de cocinar en la que no usamos además de que no usamos apenas aceite, pues el sistema de cocción es mucho más saludable que si lo hacemos frito hoy os he presentado la receta que vamos a hacer, que son ni más ni menos que estas patatas chips o papas bueno, al final del vídeo como siempre tenéis todas las cantidades y también los ingredientes me gustaría lanzaros una pregunta y podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios me gustaría saber si os resultaría interesante que yo preparase recetas con la freidora de aire se puede hacer todo lo que hacemos de normal en casa, lo podemos preparar también con este aparato si es así, decírmelo en comentarios y ya os iré subiendo recetas porque estoy preparando ya muchas, porque la verdad es que da muchísimo juego y es muy fácil de utilizar pues nada, os invito también ya de paso a suscribiros a mi canal de Youtube y acordaros que es importante que cuando lo hagáis activéis la campanita de notificaciones para que no os perdáis ninguno de nuestros próximos vídeos, así os avisamos pues nada, os dejo ya con la forma de elaborar estas deliciosas patatas chips que son aditivas aquí tenemos nuestros ingredientes para hacer nuestras papas, como las llamamos en España o patatas chips, pero saludables para que podamos tomarlas sin remordimientos tengo aquí una patata grande y también tengo aceite y sal pero si queréis echarle algún tipo de especia se la vais a poder echar pelamos la patata una vez tenemos la patata pelada lo que vamos a hacer va a ser cortarla cortarla, mirad, en rodajitas muy finas esto podéis hacerlo con una mandolina o bien con un cuchillo afilado como el mío e iremos poniendo las patatas en el recipiente con agua para que suelten el almidón el grosor aproximadamente pues un milímetro o dos milímetros, como vosotros queráis si os gustan más gorditas o más finitas pero es interesante que las cortáis todas igual de gruesas para que luego se hagan bien en nuestra freidora de aire bueno, mirad, una vez ya las hemos cortado así de finitas las tenemos que enjuagar bien como veis el agua está blanca, ¿no? pues tenemos que enjuagarlas hasta que el agua salga totalmente clara vamos a enjuagar vamos a enjuagar hasta que el agua salga transparente escurrimos ahora es importante que las sequemos bien yo he puesto un paño de algodón limpio podéis poner también si queréis papel de cocina una vez las tenemos todas extendidas secaremos con otro paño una vez las hemos secado vamos a ponerles un chorrito de aceite ya veis que poquita cantidad no es necesaria más y también les vamos a poner bueno, primero voy a mezclar un poquito el aceite y ahora les pondré sal al gusto de cada uno esto la ventaja que tiene es que podéis personalizarlas y hacerlas como queréis vosotros sin aditivos, sin saborizantes bueno, pues vamos ya a preparar nuestras patatas en nuestra freidora de aire como veis tiene una capacidad muy grande esta rejilla y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner las patatas dentro de la freidora las vamos poniendo aquí dentro introducimos el cestillo dentro de la máquina y mirad esta máquina nos da la posibilidad a través de su app de poder trabajar con ella desde el móvil o incluso desde nuestro dispositivo Alexa o Google Home entonces yo le voy a poner patatas fritas este programa que son 195 o 20 minutos a los 10 minutos le daremos la vuelta mirad le voy a dar a comenzar y automáticamente la máquina se ha puesto en marcha también podéis hacerlo directamente subir la máquina mirad quiero que veáis que desde la app del teléfono estáis controlando en todo momento cuando el tiempo que le queda a la máquina y podéis pararla si no estáis en ese momento de la cocina o incluso podéis programar la máquina bueno han pasado 10 minutos y voy a darles la vuelta vamos a ver cómo están mirad mirad cómo está esto un poquito la máquina para atrás para que lo veáis vamos a darle ahora un poquito la vuelta veis ya van cogiendo se van tostando les falta un poquito o con la mano si queréis las giramos un poco y volvemos a meter el cestillo para que se terminen de hacer vamos a ver cómo están nuestras papas o patatas chips después de 20 minutos mirad qué espectáculo sin freír sin cosas raras para que podáis tomaros un aperitivo cuando queráis sano quiero enseñaros también mirad prácticamente no se ensucia nada o sea que es otra de las ventajas de cocinar con este sistema bueno pues espero que os haya gustado esta receta mirad mmm están riquísimas mmm súper crujientes con sabor a patata que es a lo que tienen que saber y bueno ya habéis visto súper saludables así que espero que os haya gustado esta receta y si es así yo os espero en la próxima videoreceta un beso muy grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!